¿Qué tal va a ser Jinx el campeón que queda eliminado? Pues... El otro día va a ser el Skarner, que es el único campeón que tiene un 100% de presencia en lo que llamamos de torneo. El siguiente es el Fix, me parece, con un 90. Y es verdad que, bueno, lo jugaba Canyon en su momento también en la DCK, Jandro, pero ¿tú lo ves tan tan fuerte? Porque hemos visto incluso partidas donde se rusian el corazón de acero y sacan a lo mejor una carta en todo el mod. Sí, al final el kit del personaje lo hacía muy fuerte. Creo que se populariza primero la top lane porque se pasa mucho con los números, y al final pues la capacidad que tenía el personaje de estar constantemente tradeando era demasiado fuerte, pero el kit es muy bueno, ha estado otra vez apareciendo en todas las partidas. Creo que los equipos ya se han acostumbrado a jugar con esa nueva definitiva y al final pues te da como muchos ángulos. Es un personaje sobre todo que tiene pocas flaquezas, pocos problemas. Bueno, aparece Bukong también en el lado de PSG Talon junto con Asche, o con esto, porque parece que la tiradora va a seguir estando presente en este Mundial también. Fernando, no sé con qué responderías tú aquí. Bueno, vamos a ver porque a Mad Lions Coy sin duda le gusta tener bastante presencia también en la línea inferior. Podría aparecer el Ziggs por primera vez, aunque ahora mismo están enseñando Fresco y la Tristana, que a pesar de los nerferos yo creo que está muy pero que muy potente, como un campeón AD que sobre todo Hando se puede hacer fuerte, ¿no? En las líneas laterales lo tiene un poco todo, ¿no? Es un campeón que tiene una cierta presencia en línea, que luego escala muy pero que muy bien, pero se van a tirar por ese Ziggs, que yo creo que contra nada se aguanta bien también el 1 contra 1, ¿no? Cuando se empiezan a mover los supports. Sí, la verdad es un match bastante interesante, ¿no? Porque estos dos AD carries han estado, bueno, es decir, muy AD carry, ¿no? Pero ambos han estado baneados durante el torneo. Además, sabemos que Supap se venía comentando que lo quería jugar. También es el caso para Betty con la Ashe. Ha recibido tanto ahora en el play-in como quizás en los finales y en los play-offs varios van sobre esa Ashe, un pick muy cómodo para ellos. Y estamos viendo pues bastantes líneas de presión desde el principio, ¿no? Sí, bastante. De hecho, también tenemos ese blind pick de Renekton bastante criticado aquí en Europa. Y el PSG parece que está siguiendo un poquito lo que hablábamos en la previa, ¿no? Nos están enseñando muchas cartas nuevas. Van a repetir esa combinación de Wukong y Akali para ser muy problemáticos, ¿no? Llegando a la Valencia para generar mucha disrupción en las fights y poniendo de nuevo a Betty Walk en esas labores de... Y Kado, pues quizás, sobre todo en las primeras peleas, ¿no? Vamos a necesitar que se incluya ese Renekton, que quizás es uno de los picks que más early le va a dar. Y cuidado con este Udyr porque es el top laner más jugado de Azi durante toda la temporada. Es un poco un especialista el chaval. Y esperemos que no sea Mirwin el que se coma la hechiseada en el día de hoy. Un campeón muy molesto, ¿no? De tener enfrente Tetrade a la vez que puse la oleada. Y la verdad que los primeros minutos, sobre todo, es un incórdio, ¿eh? Tenerlo ahí en tu línea. Bueno, pues lo van a acabar fijando para Azi a priori. Así que es el turno de Mad Lions que hoy ahora desvilará completo la composición y saber, ¿no? Un poquito dónde va a ir cada campeón y saber un poco la versión que vamos a tener de Mad Lions que hay en este primer marco. Muy poquito rango de quieren entrar. No sé cómo es aquí un Brown. Jandro, que además Álvaro se le ha dado bastante, bastante bien. Se iría faltando daño ese Renekton, que por los Vans quizás podríamos intuir que iba la que hay superior. Bain y Nann también son muy molestos, pero le están enseñando a Camille ahora, hipotéticamente, para Mirwin. Sí, lo comentábamos antes, ¿no? Ese Renekton que podía ser Flex al haber enseñado a la Kali. Es uno de los matchups que puedes jugar en medio contra él. Camille me gusta en el sentido de mucha supresión, ¿no? Mucha capacidad de retención junto con Scarner y Camille para que el daño de Ziggs aparezca. La Kali supor no nos la creemos. Podría ser también, la verdad, pero quizás el blind me parece un poquito más peligroso porque te puedes comer un Brown, cosas así, tienes un front-up-back un poco duro. Pero Camille-Ziggs, como mínimo, va a funcionar. Como, como. Al final, por lo que parece, va a repetir Álvaro con un arrel, o por lo menos le queda poco para fijarla. Ahí está y tiene potestad ahora el PSG de Counter-Picard. El suporalgo que quizás no vemos tanto en este equipo, porque como decíamos, Aziz suele tener un poquito más de presencia, pero se han reservado para Budi esa última elección. Sabemos, Jandro, que muchas veces tienen bastante más valor del que quizás la gente se piense. Sí, sobre todo, pues, en el meta en el que estábamos viendo, pues, más matchups de rango, ¿no? Quizás, sobre todo, castigar este tipo de managers con el Brown, con la Renata. Es algo que hemos visto, pues, durante toda la temporada. Y que en el día de hoy puede ser peligroso, ¿no? Porque aquí establecemos ya una botlane muy fuerte para el PSG, que incluso podría invadir a nivel 1 si quisiesen con ese Ashe Brown. Lo hemos visto muchas veces. Te dan el slow y te van a sacar el flash, te van a forzar a retirarte del todo a la torre. Vamos a ver cómo funcionan las sidelines, que yo creo que es la clave, ¿no? Si Camille y Renekton tienen presión, son ellos los que flanquean, los que entran en el río por los laterales. Esta combo puede funcionar muy bien con el combo para Matt Lyons. Pero si es al contrario, si no consiguen ganar esas sidelines, creo que es bastante difícil atacar a la unidad central de PSG, que al final, pues, con Wu, con Ashe, Brown, sabemos que estos personajes son muy sólidos, pueden jugar con bastante espacio y les dan bastantes herramientas a la hora de pelear. Bueno, pues, yo viendo los campeones, la verdad que me han entrado más ganas aún, ¿eh? De ver este primer mapa. Sobre todo, yo creo que sorprende, ¿no? La composición de Matt Lyons Coy, como decíamos antes, muy diferente a lo que estábamos viendo el otro día. Pero quiero ver, ¿no? Qué tal funciona, la verdad. Oye, por cierto, veo en el chat también comentarios de que, sí, estamos ya, ¿eh? En mirando lo de subir el volumen, que no se preocupe nadie, que nadie se ponga nervioso. Estamos subiendo el volumen poquito a poco. Sí, bueno, para el equipo de Matt Lyons Coy o PSG, de cara a conseguir una plaza directa en el Suizo del Mundial. Ahora sí, ¿eh? Entramos en la greta del invocador. Primer partido de este mejor de tres. El que gane, como dice Fernando, que estará en el Main Event. El que pierda, que caerá. Luego el braquet donde espera Jandri Zips, en un partido que va a ser también complicado. Aún por mucho que el equipo del LCS, ¿no? Perdiera contra R7 ayer. Es un equipo que, bueno, te puede sorprender. Y sobre todo a Europa, recientemente, tenemos malos recuerdos, ¿no? De los enfrentamientos contra Norteamérica. Sí, quizás veníamos un poco asustados, ¿no? Del gran año de Norteamérica, viene muy fuerte, cuidado con estos tíos. Nos hemos vuelto a comer, Jandro. Otra vez, otra vez. Otra vez. No sé. Otra vez. No han podido ni con R7. Vamos a ver contra Marte Lions. Que no se dé ni siquiera la oportunidad, si todo funciona bien. Y aquí, pues, el PSG ya desde el nivel 1, cubriéndose el Ainswap. Primero en los Raptors, asegurándose de que no entraba Marte Lions como el otro día. Y ahora que abajo, lo veníamos hablando, Ashe Brown. Hay pocos niveles unos que puedan contestar contra esto. Muy, muy potente, ¿no? El slow es muy molesto por parte de Beti. Y sobre todo, esa pasiva con el mortisional también por parte de Woody. Ya está metido aquí un poquito de visión profunda. Podrían llegar a molestar aún el Yoya, que es alabado normalmente por su paciente. Y que aquí, Jandro, se tendría que adaptar aquí. Tú, personalmente, ¿qué intentarías hacer? Porque sabes que toda la parte de abajo la tienen dominada. Y Yunga no parece que le renuncia a los picuchillos. Yo creo que tienes que jugar a intentar cambiar Raptors por Raptors. Tienes que intentar ir a esos picuchillos del lado azul. Y en el fondo tienes una partida bastante complicada, que yo enfocaría mucho como balones a Mirwin. Es Karner, eso sí, sin el bufo rojo. Ojo, porque recibe visita aquí, Fresco, en la calle central. Aparecía Yunga, que le va a castigar bastante. No lo va a matar, pero sí que lo va a dejar muy, muy tocado de vida. Fresco, uy, que se ha tenido que tirar la poción. Y no sé si se tendrá que marchar incluso para base. Se va dando primera sangre en este partido. Cuando vemos que Mirwin, bueno, está ya perdiendo la primera placa en la calle superior. Lo natural dentro de lo que cabe. Que no son del todo fáciles para ellos. Pues lo van a intentar, ¿eh? Ojo con esto, porque entran hasta la cocina. Yunga, que ha saltado con la copia. Tiene que flashear ahora fuera del pie de los Kevins. Pero es que viene Woody, viene Maple. Y arriba Betty. Está teniendo sus más y sus menos contra Supa. Se ha quedado el primer Kevin, el Joya. Ojo con esto, porque no le pinta mal. Bien, ahora sí, el Joya estampando a Maple contra la pared. Que se ha quedado un golpe, no te creo. ¿Lo puede rematar alguien? Es Álvaro, el que suba la primera sangre. Betty se ha quedado muy, muy tocado. Álvaro que podría caer también. Es que está completamente solo. Viene Fresco y para echarle un cable. Muy bien que se puede morir arriba. Lo estamos viendo. Supa que lo va a rematar. Ahí está. Le pinta bien. Muy, muy bien. La jugada más Lions. Koi que se va a quedar el objetivo neutral y tres asesinatos. A pedir de boca el primer enfrentamiento aquí. En estos primeros siete minutos de partida. Y Yonja que está corriendo diría que se va a poder salvar sin mayor complicación. De hecho, está pingueando el dragón. La jugada sale de escándalo para más Lions. Koi, como decía Cato, quizás se estaba metiendo en una situación complicada. Pero qué bien la han navegado con un suba que ahora se puede quedar incluso crasheando. No sé si va a pillar la placa, pero te sale igualmente muy, pero que muy rentable. Ahora tenemos tanto esa definitiva del Yonja como la de Mirwin. Así que debería ser bastante fácil combinar sobre cualquiera de los jugadores sin flash del equipo de PSG. Vamos a ver si consiguen asegurar estos objetivos. No parece que vayan a pelearlo por la posición. Pero mira, está llegando Brown. Quizás decidan o bien presionar abajo o intentar hacer la play en el otro lado. Y creo que estos son unos de los errores un poco extraños por parte del PSG. Están permitiendo que se lleven más Lions estos Boids. No están cruzando ninguna jugada al otro lado del mapa. Con lo cual no contestan el dragón. No contestan las placas de botlane. Y acaban regalando el objetivo. Bueno, pues de momento pinta bien. Esto para el equipo español. Mil de oro por encima. Con los tres primeros Kevins. Vamos a ver qué pasa con el tema de los dragones. Y vamos a ver cómo continúa esto. Me gustaría ver a un Mad Lions ahora que busca moverle a otras líneas para usar el Geraldo. Y en el momento en que puedas ponerlo en medio y él pueda estar permanentemente clavando esa oleada contra la torre de Tier 1. Permanentemente poniendo esa presión sobre el equipo del PSG. Es donde empieza a brillar tu composición. Empiezas a jugar con Renekton, con Camille, por ambos sides presionando. Y con un Ziggs que va a ser siempre el primero en llegar. Con la ulti, con el push y con el TP. Ahí vienen, ¿eh? Intentará acabar con Azzy, ultimato. Un geste y lo encierran en la definitiva. Y la grúa que le pilla Azzy que debería estar muerto. No tiene el Fantasma, lo recuperan apenas unos segundos. Vamos a ver por qué se complica. Tienen que flashear. ¿Lo rematan o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! Mirwin que se va a quedar muy tocado. El Joya que también va a sufrir un torretazo. Y está llegando Meipol, ¿eh? Cuidado con esto porque menos mal que no tiene destella. Y aún así intenta, con la niebla, acercarse. No va a ser posible. Muy cerca del asesinato para los dos equipos. Pero al final, Fernando, para nadie. El push de la carga inferior. Una vez más tiene su STP disponible. Una vez más salen los void grabs. Y ya vemos como todo el equipo de Mad Lions empieza a posicionarse. Ojo con esto de Meipol cazado. Ahí está. Activa la niebla. Trata de saltar el muro. Qué mal destello. Y se va a marchar la movilidad a Cali. ¿Qué le ha permitido aquí sobrevivir? Porque con otro, cualquier campeón, Fernando estaba muerto. Mirwin parecía que quizás podíamos caer el combo. Y vamos a tener pelea. Esto va a ser un 5 contra 5. Ahora es Mad Lions el que tiene primero la posición en el río. Y veremos si esos flanqueos que comentábamos antes. Ese combo de definitivas aparece. Y pueden sentenciar con una buena pelea. Ronda 2 en los Kevins. Ya se ha quedado el cuarto porcito. Mad Lions Koi quieren intentar aquí acabar con la vida de Junja. Que está correlado en medio de todo el mundo. Pero es que se giran al Joya. Que ha perdido mucha vida. Un Kevin para ellos. Cuidado con esto. Así que está zoneando completamente a Supa. Ay, 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 Mirwin. Ahí está. En medio de todo. Se acaba muriendo. Ha caído también Fresco. Y esto es un desastre para Mad Lions Koi. Ahora, Álvaro, cuatro kills para ellos. Tres que caen en Akali además. Así que esto, Fernando, que han sido muy malas noticias. Desastroso, eh. Parece el mundo al revés. Antes no teníamos la posición. Nos llevamos la fight. Ahora tenemos el río dominado. Y nos meten prácticamente un ace. Alejandro, no hay. En este caso, pues debería ser de RPSG, ¿no? Que acaba de mandar Akali a Botlane. No tiene ese teleport disponible. Sí que lo tiene Mirwin. Así que ya solo por diferencia de números. Esto debería ser un caso de tradear ambos lados, ¿no? Parece que van a acabar con esa torreta de Botlane a cambio del heraldo. Que veremos si lo pueden utilizar en combinación con Supa. En combinación con esa W de Ziggs. Y acabar pronto con el carril central. Acabar pronto con la torre de Tier 1. Y abrir sobre todo el mapa. Que es lo que necesita Mad Lions para empezar a poder utilizar ese abuso de Ziggs sobre el carril central. Y empezar a llevarse un poco de oro de la greta. Ultimate de Supa para limpiar la oleada. Y que no pueda castigar Maple más esa torreta. Parece que van a responder con el dragón infernal. Es el segundo ya para ellos. A mitad de camino del alma se quedarían. Si es que lo acaban consiguiendo. Que parece que sí. Porque no tienen ningún tipo de oposición. Mientras tanto, vemos que siguen tradeando, ¿eh? En la parte de arriba, Frescovi, que se ha venido aquí ahora. Y cuenta con el apoyo del Yoya, que llega desde el río. Aunque así debería estar aquí bien plantado. Vamos a ver qué quieren hacer. Parece que no llega a nada. Y el heraldo que deberían, ¿no? Intentar buscar la primera torreta en cuanto antes. Porque si no, yo creo que aquí se la van a llevar ellos, ¿eh? Aquí porque Mirwin está en una situación de 3 contra 1. No parece que pueda defenderlo ni mucho menos. Porque no es precisamente Camilo un campeón que destaque por la limpieza de oleadas. Así que va a ser primera torre para el equipo de PSG. Talon, un poquito más de oro. Quiere responder inmediatamente. Me gusta, me gusta. Mad Lions, Koi, por medio, muy importante abrir el mapa también. En la parte superior, así que 2 por 1, quizás no. Y sin heraldo, ¿eh? No lo han usado todavía. No, y aquí la verdad que la posición es buena para ellos. Va a ser muy difícil para el PSG chasear esta pelea. Está el resto de los componentes de Mad Lions. Este no es un buen pase para Beti, así que creo que están muy bien. Han sabido transicionar muy bien. Y se han llevado un 2 por 1 sin haber tenido que utilizar todavía ese heraldo, como comentabas. Brutal, ¿eh? Esto les permite estar igualados ahora mismo en cuestiones de oro. Y TP para Mirwin ahora. Sí lo hay para Maple. Cuidado con los números. Estas peleas son peligrosas. Lo que no va a haber es torre, ¿eh? Porque planta el heraldo aquí, Mad Lions, Koi, para derribarla. Mientras tanto, Supa está tratando de escapar desde el río. Tiene que flashear. Se le ha tirado el moro encima, pero es que va a llegar a Z. También con absolutamente todo. Supa, que está prácticamente sentenciado. Intenta aguantar la megabomba, que puede ser buena. Hace mucho daño, pero acaba cayendo. Y ahora, ¿cómo sale Frescogui de aquí? Parece prácticamente imposible el cocodrilo, que debería caer. También activa la definitiva. Trata de revolverse, curarse, pero no es suficiente. Doble kill para a Z. La torreta, que como veíamos, caía. Y el heraldo que va a golpear también la de Tier 2. Va a ser un segundo cabezazo, pero Frescogui ha salido en caja de pino. El PSG Talon, que parece que está cada vez más cómodo en la partida. Y no lo hemos comentado, Jandro, pero ha salido grieta de montañas. Y ya nos faltaba daño. Mucho cuidado, como está quedando un poquito más de resistencias. Porque van a ser absolutamente inmortales. Vamos a ver si consiguen estar para pelear esos próximos dragones. Y como decías tú, no acumulan resistencias. Ojo, porque hablemos al directo y al acción también. Es que Mirwin vuelve a ser captado en la calle lateral. Maple, que lo acaba rematando. Otro asesino a Tomás para PSG Talon. 3-7 en la global. Y eso le permite también estar un poquito por delante en cuestión de oro. Es muy importante que además Supa ha gastado el destell intentando escapar. Y es que en la jugada anterior ni siquiera había flecha por parte de Betty. Le faltaban unos 5 segundos para recuperar ese cooldown tan importante. Así que ahora va a ser todavía más fácil cazar al Jordan en una situación quizá de desposicionamiento. Supa tiene que estar muy, pero que muy pendiente. Una manera de proteger a ese carry, de ser ellos los que inician la pelea de manera frontal. Si Maple se cuela, Supa no tiene flash. Va a ser extremadamente difícil que pueda sobrevivir a la pelea. Así que necesitan empezarla ellos. Necesitan empezarla ellos y que Supa pueda utilizar el combo. Por lo menos antes de morir. A ver qué pasa aquí, porque se va a liar evidentemente. Está Supa intentando pokear con las bombas. Fresco y que entra por el otro lado. Al menos amenazaba con ello. Junya que está completamente solo en el río. Luchando por el cangrejo. No entiendo nada. Ha sido por cierto para Maddaios Coy. ¡Ojo! El engage ahí de Álvaro. Ha sido muy bueno la megabomba que cae muchísimo daño en área. Supa que es un buen asesinato. Va a ser otro para Fresco. Y salta Maple. Lo acaba rematando. El cocodrilo que pasa mejor vida. Pero Maple que debería quizá acabar cayendo aquí. Se resiste. El stun es bueno por parte del Barito. Y la Quill con Shadows. Se la va a quedar Supa. Última Tungestec encima de Azzy. Por reparte de Mirwin. El de Yaquiel lo quieres lo wear. Ahí está. El daño que no da para sacar kills. Pero es jugada buena. Positiva para Maddaios Coy y Fernando. Que se va a quedar también el dragón. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí los leones. De manera frontal. Y no permite que Maple juegue cómodo. Lo habéis visto. Ha sufrido mucho para acabar llegando. Aunque casi acabó. Y creo que es el que permite crear tanto espacio. Para que luego los demás puedan jugar la fight. Ojo con esto. Que parece un uno contra uno. Pero quizá no lo sea. Y es que está llegando precisamente Álvaro desde el río. Vamos a ver si le da tiempo. Porque Maple tiene muchas ganas de acabar con el codrilo. Le ha marcado con la E. Vamos a ver si puede saltar. Ahí va. Lo va a buscar. Pero perfecto Álvaro. Una vez más parándolo en seco. Es Supa. El que suma el asesinato. Yunya que se ha colado. Activa el ciclón. Ahí hay hay. Que intenta salvarse el mono. Pero es imposible kill para el Joy. Y no va a ser la única. Porque Azzy está cazado y muerto también. Shadows para Mirwin. En la zona del Nassar. Esto sí que lo cambia todo. Va a ser objetivo neutral para Mad Lions Koi. Fernando. Y esto sí que les permite ponerse ya muy muy por delante. Calla tontito. Lanzazo de Alvarito. Una vez más el support español. Tiene una jugada magistral para frenar en seco a Maple. Y ponerle la jugada en bandeja a un equipo de Mad Lions Koi. Que ha aprovechado quizá el ansia por parte de PSG. Sobre todo con Uyunya. Entrando a The Way. Y no encontrando Jandro absolutamente nada. Maple que se le calentaban un poquito las manos. Tenía la E. Vio la oportunidad. Tiene mucho daño por parte de Supa. También gracias a la definitiva. Viene la respuesta ahora por parte de PSG Talón. Con la flecha de A. Álvaro Cazado. Álvaro que se puede acabar muriendo. La kill es para Betty Maple. Que llega con el teleport a la espalda. Y esto sí que no se lo esperaba el equipo español. Que puede sufrir mucho. La grúa es perfecta. Muy bonita. Pero no puede seguirla. O al menos de momento. Porque parecía que lo intentaba Fresco. Uy que salta en medio de todo el mundo. Ha dejado muy muy tocado a Junya. Pero no lo puede acabar rematando. El que sí que moría. Era fresquito. El Yoda que tiene que flashear al otro lado del muro. Se encuentra con Maple. Que lo debería poder rematar. Aunque tarde. Aunque les cueste bajar al escárrenlo. Van a conseguir. Maple que suma otro asesinato. Y solo sobrevive el Yoya. Perdón. Supa. Que intenta salvar el buffo de Nashor. A toda costa. El Nashor. Que bueno. No va a servir para demasiado después de esta jugada. Pero al menos van a conservar el buffo en Supa. Si es que consigue sobrevivir. Que debería. ¿No? Soltar al otro lado del muro. Está llegando Mirwin. Ojo. Porque así se está calentando. Se va a morir. Se está mirando PSG. Se va a morir hacia aquí o no. Es que está llegando Mirwin. Y el daño le da de sobra. Se ha metido Maypal ahora. ¿Pero qué está haciendo? Pero este tío va a loco. Se acabó de suicidar prácticamente. Skill para Supa. Qué bien Álvaro. Qué barbaridad de partida que está haciendo. Otro shot down más para Supa. Parecía buena la jugada de PSG talón. Pero la calentada que llevan. Para chasear desde bot a top y morirse todos es tremenda. Saquemos las matasuegras. Porque esto se ha convertido en una auténtica fiesta. El Power Play ha pasado de 1.500 a 1.500. Y espera, dejadnos que va a subir un poquito más. Porque esta torreta está totalmente sentenciada. Mad Lions Koi creo que ha caído en la clásica. Intentar salvar al soldado Ryan cuando tenían que irse. Y no ceder más kills. Pero es que el PSG se ha liado la mano a la cabeza. Y lo ha vuelto a liar. Qué bonito. Y es importante. Si Mad Lions consigue ser el que pulsa el gatillo. Si consigue la iniciación. Da igual un poco sobre quién. Ya le estás dando suficiente a ir a Supa. Para que pueda él prácticamente hacerse la pelea solo. Cómo nos gustan las partidas de Mad Lions Koi. Lo podemos ver en la gráfica. Incluso una montaña rusa de emociones todo el rato. Con las más liaditas. Con las salvadas en ocasiones que hacen. Y Mirwin que lo mencionabas. Que no se puede pasar de rosca. Hoy por lo menos Walk más serio. Que el otro día estaba comentando incluso. Mantenerse todo el rato. Aunque lo acaba de atacar. Lo acaba de ver Mirwin. Importante. Cuidado porque flecha. Ojo con esto. Que se va a liar ahora sí. Así que podría estar cazado. El stun de Álvaro que va a ser bueno. Come mucho daño. Eludir. Mitad de vida fuera de un par de golpes. Y se tiene que largar de la zona rápidamente. Esto que va a ser dragón. Para Mad Lions Gois. El tercero Yajandro. Tan solo uno del alma de montaña. Bien aquí Mirwin. Pues arrebatando la posición. Que tenía Maple desde el principio. No permitiendo que estuviese cómodo. Que entrase por detrás. Por ese gusto del rojo. Y creo que al final. Pues una partida en la que se lo está tomando. Con bastante calma Mad Lions. Pero no está dando ninguna apertura tampoco al PSG. Para encontrar esa teamfight. Aquí pues reaccionaba bastante bien. La apertura de sus compañeros. Ojo que están todos agrupados. A excepción de Junja. Que estaban los picuchillos. Quieren cazar a Azzy. Una vez más. Y ahora se los tampa contra la pared. Y lo van a acabar rematando. Supa. El que suma al asesinato. Y no va a ser el único. Porque se va a liar la teamfight. Quieren acabar con el Joya. Pero que aguanta una barbaridad. Con los tres dragones de montaña. Levanta Junja por los seres. A varios jugadores. Pero da igual a Álvaro. Que conecta el combo. Y llega la doble kill de Supa. Absolutamente brutal. El daño del Bombas. Maple. Que debería morir también. Ahí está cazado de nuevo por Álvaro. El Stun de Fresco. Y esto. Que quién sabe si se puede terminar aquí. Son 55 segundos. Hasta que salga Maple y compañías. Mucho, mucho tiempo. Puede poner el 1-0 en el marcador. Mad Lions go en 35 minutos. Las torres son de mantequilla. Va a ser victoria. Para el equipo español. Que se va a quedar. A tan solo un mapa. De estar en el main event. No puede hacer nada Betty. Que ve como se le caen las torres de Nexo. Que ve como se le escapa el primer partido. Pensé que talón. Que ha plantado cara a Fernando. Pero no ha podido sumar la victoria. Se ha sufrido. No ha sido sencillo. Pero por momentos parecía que se le podía escapar el mapa. A Mad Lions go. Que siempre tiene a los fans agarrados ahí al sofá.